Bueno, es una cuestión diferente a la que estamos acostumbrados a hacer, que es mucho gurises felices, que fue este 2021. Pero bueno, teníamos pedidos de Ruiz de Montoya y del Sobervio por el tema de Mateando con los Abuelos. El programa que por ahí no estuvo activo, más que nada, por la pandemia y por el tema del virus y todo lo que nos llevó a casi dos años de estar guardados y muy cuidados. Esto no significa que no estén cuidados. Hoy los abuelos están súper cuidados, sanitizados, con barbijo, en algunos casos con las tres dosis ya de COVID. Y bueno, es una manera de cerrar el año aquí en Ruiz de Montoya, una ciudad, una localidad muy linda y que sobre todas las cosas nos han recibido muy bien. Este público, como bien dijiste, es diferente, pero es muy cariñoso. Bueno, público diferente, pero la propuesta, en realidad, todas las anteriores propuestas que tiene el IPLIC son muy dinámicas. Una propuesta similar a esto, adaptado un poco al público que tenés hoy. Sí, por supuesto. De igual manera, parte del equipo que trabaja hoy aquí en Ruiz de Montoya son personas que trabajan ya con adultos mayores o personas que están ya al borde de jubilarse o retirarse del IPLIC, que se brindan el 100% con mucho cariño y con mucha profesionalidad. Tenemos una chica que es profe de danza, que viene también, que es una de las empleadas más viejas que tenemos en el IPLIC. Y tenemos personas, bueno, que están súper dispuestas. Así que la dinámica es muy parecida, es mucho cariño a parte nuestra, mucha atención, mucha contención y muchas ganas de que la gente la pase bien, realmente, porque venimos, como te dije hoy, de mucho tiempo estar guardados, de cuidarnos un montón. Y estas pequeñas salidas que podemos brindar y tener con los abuelos, nos encanta y, bueno, para que la pasen muy bien. Bueno, ¿cómo te programas, digo, de alguna forma, para este tipo de eventos? Estamos acostumbrados mucho a escuela, mucho a gurises felices aquí, en este caso, con este público. Bueno, nosotros, básicamente, con Suena Sanfona, que es nuestro grupo de cabecera para estos eventos. En mi caso, que me toca hacer la conducción con los chicos también que están acá en el IPLIC Social, por ahí está el amigo Pocasopa, está de civil, que va a estar encargado de los sorteos. A mí me toca por ahí charlar mucho con los abuelos y animar un poco la fiesta, uno se lo para de otra manera. Pero siempre, no perdiendo el norte, que es el tratar de pasar bien con toda la gente, ya sea niños, abuelos, familia, el sentido de pertenencia a lo que uno hace, el cariño que le pone y las ganas, creo que se ven de manifiesto acá, en estos eventos. Y, bueno, muy contentos porque el presidente del IPLIC hoy no pudo venir, pero está al tanto de estas actividades. Fue cuando charlamos de esto, tuvimos muchas reuniones previas. Quería, justamente, que tengamos algunos encuentros con los abuelos, con las personas de la tercera edad. Y, bueno, hoy se nos da uno aquí en Murillo y Montoya, y el próximo es el 21, en el Soberio, para hacer el cierre del año de Mateando con los Abuelos. Precisamente esto te iba a preguntar. ¿Ya está cerrando con las actividades por este ciclo 2021? Sí, sí, sí. Por suerte fue un año súper positivo. Hemos trabajado mucho y fuertemente con la conciencia en los niños para el tema del cuidado del medio ambiente. El año que viene, esa propuesta se vuelca a hacer un programa del IPLIC, un programa social del IPLIC, que va a trabajar con los niños, con jóvenes y con adultos mayores. Entonces, nuestro cierre de año es muy positivo. Han participado escuelas de muchas localidades de la provincia, entre ellas Puerto Rico, Jardín América, acá de la zona. Nos ponen muy felices que esa toma de conciencia que tanto queríamos ha llegado a buen puerto. Y, bueno, con el tema de los abuelos, el año que viene va a venir muchas sorpresas seguramente. Y, bueno, con muchas ganas, realmente. Cerramos ahora con gurises felices en la fiesta de la Navidad, el día domingo. Y comienzan las actividades en febrero ya con gurises felices nuevamente. Así que estamos muy contentos y proyectando un año 2022 muy cargado.